¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar con dos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Adictiva Adictiva Y compartir tu amor en la mirada no puede esconderse Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar con dos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Nadie como tú me puede hacer tan feliz Contigo tengo todo, ya qué más puedo pedir Qué bueno fue encontrarte en mi camino Y ahora sin tu amor no me imagino Nadie como tú para mis labios besar Aunque algunas veces no seas fácil de tratar Te quiero con defectos y virtudes Así lo he decidido aunque lo dudes Te quiero así, con todo incluido Tus celos, tus genios, tu cuerpo encendido Las drogas que me haces, tus besos fugaces Me encanta la vida contigo Te quiero así, por ser como eres Por esa sonrisa, tan linda que tienes Hasta tus errores, los miro perfecto Porque tu amor no tiene precio Quédate siempre conmigo Te quiero, te admiro como eres Con todo incluido Y con todo incluido chiquitita Nadie como tú para mis labios besar Aunque algunas veces no seas fácil de tratar Te quiero con defectos y virtudes Así lo he decidido aunque lo dudes Te quiero así, con todo incluido Tus celos, tus genios, tu cuerpo encendido Las drogas que me haces, tus besos fugaces Me encanta la vida contigo Te quiero así, por ser como eres Por esa sonrisa, tan linda que tienes Hasta tus errores, los miro perfecto Porque tu amor no tiene precio Quédate siempre conmigo Te quiero, te admiro como eres Con todo incluido Para ser directo No me arrepiento Cosas de la vida O de la mía Tú fuiste un momento Y te agradezco Pero no eras mía Y lo sabías No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me morías Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante El guachame lo estás llenando de mensajes Ella no llames Que el amor también se vuelve odio recorde Little bitch Nada No fue mucho tiempo Eso lo acepto Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me morías Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante El guachame lo estás llenando de mensajes Que ya no llames Que el amor también se vuelve odio recorde Que el amor también se vuelve odio recorde La canción se vuelve odio recorde En el amor también se vuelve odio recorde De ninguna manera Y me ha gustado Pero te doy ¡Gracias! 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 La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recuerdo juntar sentados solo por echarme un taco Batallé bastante mente y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser y de lo que he progresado Todos los días te cuente y ojes que yo llore Cuando era arbolero fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y darles un buen futuro para su mejor proceder Ah, como pudo lo hice y mire como logré Pero ya cambié la cosa, mire, ¿dónde llegué? Ah, como pudo lo hice y me quedo 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 Ah, como pudo lo hice y me quedo